y gracias a nuestros panas en blazing bush por patrocinar el vídeo blazing bush lleva ya más de tres años patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras sus servicios sherpas son los número uno y totalmente seguros con más de 31.000 reviews positivas y un 5 de 5 en trotspilot y además contamos con un código descuento wild7 así que si os interesa os dejo el link abajo en la descripción bendiciones pequeño pero importante vídeo shout out a cheeseforever por compartir esta noticia ha sido uno de los primeros afectados porque utilizaba esta función y esto puede que le afecte al resto de usuarios de otras plataformas en el futuro por ahora al menos los de xbox que comparten su cuenta con pc han sido afectados y básicamente ahora ya no pueden compartir el dlc vale utilizando la función de family share creo que se llama de xbox que como es una cuenta de microsoft te permite compartir los dlc con el pc también y básicamente de ese modo pueden compartir la cuenta no entonces en las consolas por lo que tengo entendido actualmente funciona no hay problema vale pero si os habéis fijado aquí en el principio es lo más importante al responder a la request actual estaban básicamente pidiendo apoyo no pidiendo ayuda porque de repente ya no podían acceder a los dlc y les responden diciendo que en este caso parece que ya no es posible compartir entre plataformas dice que si anteriormente las capaz de compartir en consola y pc ya no es posible y también merece la pena mencionar que ésta no ha sido la decisión de microsoft sino del desarrollador dice así que tendría que tendrías que hablar con el desarrollador en ese caso el desarrollador es bungee lógicamente ahora bungee está con sony y no voy a decir que haya sido sony que haya quitado esta función porque es microsoft y tal pero merece la pena mencionarlo en cualquier caso si han terminado con esta forma de compartir dlc entre consola y pc lo ha hecho bungee ha sido la decisión de bungee de los desarrolladores y por ahora no han dicho nada oficialmente aquí estaba mostrando las notas del parche si es forever mencionando el hecho de que en las notas del parche no menciona nada de eso bungee no ha comentado nada al respecto tampoco y mucha gente se lo ha llevado de sorpresa sabes y lo mismo o sea esto que acaba de ocurrir ahora con compartir entre consola y pc puede que termine en el futuro afectando al resto es decir que terminen de compartir entre consolas directamente que no se pueda compartir cuenta eso quizás lo pueden estar haciendo por evitar recoveries puede que lo estén haciendo por sacar más dinero lógicamente para que compren más campañas más dlcs esa es una un gran motivo no en cualquier de los casos esto no lo veo nada bien para empezar y por otra parte si lo han hecho ya con pc y consola porque no iban a hacerlo con el resto de plataformas o sea en mi opinión a menos que esto haya sido cosa de sony sólo para molestar a los de microsoft porque es cosa de microsoft esto a menos que haya sido eso que sería un descarado no pues tiene pinta que lo harán con el resto de plataformas porque si no porque iban a quitar la opción a esa gente no de compartir entre pc y consola quizás ha sido el primero de más así no tiene gracia esto y es que acabo de deciroslo o sea en mi opinión esto puede continuar o o es algo de sony porque se ya me diréis vosotros en los comentarios que opináis al respecto me parece muy fuerte os mantendré informados al respecto a por ahora gracias a chis forever por compartir esta noticia si no no me habría enterado no he visto nada más hablar de esta hora hasta ahora o sea si os vais a los comentarios hay un montón de gente afectada ya me diréis vosotros en los comentarios si usáis esa función y si vosotros ahora tampoco podéis utilizarla no dejadme en los comentarios habéis sido afectados mantendré al tanto de este tipo de casos vale si ocurre con el resto de plataformas cualquier cosa y por ahora pues eso dejadme vuestras opiniones en los comentarios dicho eso bendiciones buen día mejor semana diré a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno tú se vas a ver ves a verlo adiós y Gracias por ver el video.